Es Albertina, Juani y Pampa que anda disfrutando del verde. La familia Rodante que comenzó su aventura en Brasil está en Entre Ríos hace un par de meses para recargar energías, imagino también para hacer algunas cosas. Bueno, cuéntenme chicos cómo vienen estos días para después seguir hablando de la aventura. Sí, claro. Bueno, Marlene, ante todo gracias por la charla ahí. Y bueno, llegamos en septiembre a disfrutar mucho de la familia que como va a ser un viaje de cuatro años que habíamos planificado la idea era que Albertina pueda disfrutar de sus abuelos, nosotros nuestros viejos y bueno, aprovechamos todo este tiempo para organizarnos mejor. Hicimos los muebles, hicimos los muebles de la combi que después Juana se daba mostrártelo y bueno, ahora la idea es ya una vez que recargamos pila ya de acá a una semana estaremos saliendo, después de año nuevo estaríamos saliendo y ya encarando lo que sería el destino Ushuaia para después estar subiendo para el ASCA que es lo que habíamos definido, ¿no? Bueno, Juani, contame de este tiempo acá en Basso, la importancia de la familia pensando en ese viaje tan extenso, en ese objetivo. Bueno, cuando hablamos, ¿te acordás? Estando en Brasil, vos nos habías preguntado, me acuerdo, el tema de la aceptación, ¿viste? Del salir como es, qué sé yo. Y nada, ellos siempre de un primer momento fueron los que más estuvieron y ahora viviéndolo más de cerquita, ¿viste? Fue como que el cierre, digamos. Pero súper bien, a nosotros también nos hacía muy bien venir y disfrutar esto, ¿viste? Como te dice él, el tiempo de recargar energías antes de salir porque sinceramente no sabemos si el año que veníamos a estar o, ¿viste? Pero nada, disfrutamos bastante nosotros acá. Como te dijo ese, hicimos los muebles, aprovechamos a hacer un par de cosas que teníamos que hacer de la combi, prepararla un poquito más, dejarla un poquito más linda y no sé, ¿qué más? Bueno, contame ese, ¿qué estuvieron haciendo los muebles? ¿Fueron pensados por ustedes? ¿Ayudó, bueno, algún carpintero local? ¿Cómo fue eso también? No, bueno, como nosotros, ¿te acuerdas de la última charla que tuvimos en abril? Nosotros durante un mes y medio estuvimos trabajando allá en Curitiba, en Brasil, nosotros con la Sierra Calador y algunas herramientas, nos animamos... Dentro del departamento, usaba la sierra caladora. Sí, no, no, mi mujer ahí, con acerrín, con todo. Y bueno, logramos hacer unos muebles y al tiempo, esos tres meses, cuatro meses que estuvimos viajando, nos hicieron dar cuenta de que por ahí habían algunas cosas que no las usábamos tanto y decidimos cambiarlas. Por ejemplo, una de las cosas que más sentimos falta era, lógicamente, la combi ya era chica y necesitábamos un poco más de espacio porque nos agarró días de lluvia y los días de lluvia son un poquito intensos. Está bien, por ejemplo, si vos estás en una ciudad grande, lo que sea, bueno, te podés ir a un shopping, pero ¿qué pasa? Si estamos dentro de la combi en el medio de un campo, ahí se complicaba. Entonces, decidimos hacer un par de alteraciones. Es menos mal que tuvimos ese viaje porque, como te dice, las alteraciones que teníamos, si lo hacíamos definitivo no había forma de, ¿viste? Tenés que invertir, entonces es como, nada, deba ser un bajón, tener que hacer todo. Pero esos tres meses que hicimos allá por el norte, por Brasil, más que todo, en realidad, ¿te acuerdas que habíamos planeado ir hasta el nordeste? Después, por diferentes cosas variables que tuvimos, tuvimos que ir solamente hasta Río. Y, bueno, esos tres meses nos sirvieron un montón porque, la verdad, la idea era poner a prueba todo lo que estábamos pensando, por ejemplo, muebles, el tema de adaptación, porque, vamos a decirlo de verdad, de vivir en un departamento, en una casa, como habíamos dicho antes, a vivir en una combi, el salto es muy grande. Entonces, ¿cuál era la idea? Adaptarnos, más que todo adaptarnos. La mejor que se adaptó fue la princesita porque... La niña. Sí, 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 la verdad que por ahí uno, el miedo lo tiene más que todo por ella, cómo se adaptar, el tema de si se llega a enfermar y todo eso. Y, gracias a Dios, uno ve que la adaptación en ella es admirable. Sí, 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 sí. No, no, yo digo que a Albertina, por ejemplo, nos enseñan a ver el mundo a través de sus ojitos, porque, la verdad, vos veías a ella el cómo vive sin miedo, sin preconcepto, porque, la verdad... Jugaba con todo el mundo, jugaba con todo el mundo, sí. O sea, ya se está criando en este ambiente y, o sea, no tiene los prejuicios que los adultos tenemos. Tal cual, y eso es admirable, la verdad que uno como papá intenta enseñarle un montón de cosas, pero ella nos duplica lo que nos enseña, porque hemos conocido tanta gente y ella cómo interactúa con todos, por igual, es admirable, eso la verdad que sí. Y, bueno, y además, bueno, de la definición de los muebles que estuvimos haciendo, que ya lo definimos y terminamos haciendo esto, también el cómo cambió la vida nuestra, también, en definitiva. Porque, la verdad que fueron, si bien cuatro meses, que no fue mucho, viajando por Brasil, siendo que todavía quedan tres años y medio, sirvió mucho para nosotros, como personas, aprender bastante. Bastante, pues no decir. No, fue, yo te digo la verdad, yo cumplí 41 y todo el mundo que me pregunta qué ha sido el viaje por ahora para nosotros, y te puedo decir que ha sido una escuela. Lo que nosotros hemos aprendido en estos cuatro meses, cinco meses, viajando allá en Brasil, esto no lo considero porque estuvimos cerca de la familia, no fue el viaje-aventura que estábamos haciendo, Lo que más hemos aprendido en todo este tiempo es que uno puede vivir con tan poco, ¿no? Con tan poco puede ser feliz y experiencia propia, que lo hemos hablado un montón de veces, uno, la vida es simple, uno se la complica, la verdad que uno se la complica, porque a veces uno trabaja toda la vida para arreglar la casita, para cambiar el auto, para la ropa, para todas esas cosas que por ahí son materiales y se olvida un poquito de vivir la vida y disfrutarla. Y eso aprendimos, que hoy preferimos más llenar la vida de momentos, experiencias, gente, lugares, y eso es lo más lindo de lo que te deja el viaje, ¿no? Entonces, básicamente, estamos adquiriendo, como decirte, un chip nuevo de cómo encarar la vida y vivirla de otra forma a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Recuerdo en la primera nota que hicimos, esto de salir de la zona de confort, ¿no? Eso fue el puntapié y la primera experiencia que reafirmó continuar con esta aventura. Sí, como te dijo él, nuestra incertidumbre era qué, cómo vamos a hacer, cómo te acostumbras, mirá el espacio que es, y si llueve, puertas adentro, o sea, gracias a Dios tenemos el techito este que te da un respiro, pero hay gente que vivía en espacios más chicos, ¿viste? Y como te dijo él, la primera que naturalmente se adaptó fue Albertina, y para nosotros no fue, fue obviamente que fue una transición, ¿viste? De días, de decir, bueno, ¿cómo hacemos? Pero no lo sufrimos, fue lindo, fue lindo adaptarse y aprender a vivir en esto, ¿viste? Y a sentirnos bien viviendo en esto y acostumbrarnos a, no sé, te levantás, te lavas los dientes, vas al baño, ¿viste? Lo simple fue aprender de nuevo, hacer todo, todo eso, digamos. ¿Y toda esa gente que se cruzaron en el camino también contagia y ni hablar de que enseña? Sí, tal cual, mirá, Barlet, al principio los primeros 15 días que estuvimos de viaje era medio raro porque realmente no, 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 tuvimos 15 días para llegar hasta arriba de Janeiro, para que tengan para hacer 700 kilómetros, hicimos en 15 días, era bien despacio. Y al principio era como medio en esto de adaptarnos, no estábamos interactuando con mucha gente, no nos encontramos realmente gente que iba viajando. Y después que empezás a encontrar y empezás a compartir las experiencias que ellos también la viven, ahí fue como estar en familia y sentirse a gusto, aprender escuchando, porque uno aprende mucho, porque, vamos a decir, ella más o menos te hablaba de los miedos recién y uno siempre en la vida tiene miedo, ¿viste? Pero siempre decimos que los sueños siempre tienen que estar adelante de los miedos, los miedos no te pueden manejar tu vida y siempre hay que tenerlos, los sueños siempre tienen que estar adelante de tus miedos. Y nos ha pasado un montón de lugares de que hemos ido, al principio con miedo, nos han pasado, por ejemplo, de gente, una vez estábamos en un supermercado, te voy a contar una anécdota rápida, estaban los Trotamundos, familia viajera, una familia también, pero fuimos al super, estaba el colectivo de ellos, Juana se contactó por Instagram. Fue una patente argentina. Y fue hermosa. Fueron los primeros argentinos con los que nos encontramos. Bueno, y volviendo al tema de encontrarte con gente que vive en la misma, cuando nos encontramos con argentinos, imagínate, nosotros, no, ahí dijimos, no, no. No, no, pero esa de super, la que fuimos al super, fuimos a conocerlos sin haberlos visto, solamente habíamos visto el Instagram y nos encontramos en un lugar que no... Nos avisaron que no tengamos miedo antes de irnos, nos dijimos, ¿por qué? Y era un monte oscuro, sin luz, sin nada, eran tres kilómetros de monte, que vos decías, ¿a dónde estábamos yendo? Por eso es la advertencia. No, y después terminó siendo el lugar más lindo del viaje porque era un lugar en el medio de la nada, en el medio del campo, una reserva donde van las tortugas de Sobar, y ese lugar fuimos a quedarnos un día y terminamos quedándonos diez días viviendo ahí en el medio de la nada, al frente del mar, y por eso te digo, o sea, uno puede tener una planificación de por dónde ir, pero a veces aparecen estos angelitos que te dicen, no, vení para acá, y terminamos en lugares que ni uno imagina tampoco. ¿Cómo va a continuar esta aventura, no? Ya tienen la combi, ya está al cien para continuar, vamos por eso y después con el mapa, ¿cómo sigue? Sí, no, la combi ya, yo ya puedo considerar que está al cien, sí, pero siempre falta algo, siempre. Denominame cien, ¿qué es? Porque el tema de la ropa, ahí está, no terminamos de guardar nada todavía, pero mecánicamente y lo que necesitamos, sí, eso, ya estamos. No, inclusive, si aprendimos de otros viajeros que hay que poner fecha en los sueños y salir, y salir como está, después los otros se van a arreglar, los melones se van a arreglar, las sandías se van a arreglar en la marcha, en el camino, pero hoy podemos decir que está casi todo preparado, falta arreglar algunos detalles, así, pero ya si Dios quiere, después creo que el 4 o el 5 de enero ya estaríamos saliendo y encadrando, como te dije, Ushuaia, pero bueno, en principio lo que vamos a recorrer es un poquito de entrerrío, que nos quedamos todavía con ganas de hacer un poco más, y después encadrar Buenos Aires, la costa, aprovechar para vender un poquito de las cosas que hacemos, que después las vamos a mostrar ahí, y bueno, ahí vamos a estar hasta febrero más o menos, haciendo Cariló, Villagés, El Pinamar, Mar del Plata, queremos conocer, vamos a desprender un poquito de la costa, yendo a Pecuen, que es una localidad muy mística ahí de Buenos Aires, y bueno, y después seguiremos para el sur, haciendo Puerto Madre, Punta Tombo, y bajando para el sur. ¿Astosuaia? Astosuaia. Pensaba en esto de la ropa, ¿no? También lo justo y necesario, por ahí, que tal vez con ella tengan que tener más opciones, pero ustedes, ¿cuántas mudas van a manejar? No, no, en Curitiba regalamos, yo regalé cuatro bolsitas grandes de ropa, las regalamos, pues al principio dolió un poco, no te voy a mentir, pero... Ahí te dejamos que vivimos con mucho, vivimos con mucho, mucho, mucho. Sí, yo tenía una parva de jean que voy a decir, ni lo había usado, creo, ¿viste? Nada, es la parte de lo mismo, de adaptarte y de... Nosotros en Brasil, bueno, hacía calor en Brasil, acá vamos a ver, un día hace frío, otro día y más en la costa, pero, no, tenemos lo necesario, o sea, lo necesario. Y antes de salir del viaje yo me había puesto el objetivo, dije, voy a viajar con una mochila. Y viajé con una mochilita de ropa así, y fue con eso, con lo que fue. ¿Y bien? No, de lujo. No, la Juana era todo el baúl. Todos los días ropa distinta, ¿viste? Sí, pero nada, allá era impresionante, porque nosotros tuvimos esos cuatro meses, yo creo que dos o tres días usé zapatillas. Después todos los días de ojota, musculosa, la vida es simple, es simple, la verdad que no necesitas mucho para poder hacer este tipo de vida. Y hablaste un poco de la sustentabilidad, ¿no? Este viaje siguen con las artesanías, si pinta algún trabajo home office remoto también, ¿será bienvenido? Mirá, el trabajo remoto era una opción al principio, pero por ahora medio que lo descarto, ¿por qué? Allá en Bucio tuvimos la posibilidad de conocer gente que viajaba haciendo trabajo remoto y en principio me gustaba la vida, inclusive el chico me había ofrecido, pero en realidad empecé a ver cómo era el estilo de esa vida y... Es parte de lo mismo que vivíamos antes, claro. Sí, entonces... ¿Viste la rutina diaria de lo mismo? Sí, el equipo laburaba de nueve a seis de adentro de la combi y no es mucho lo que queremos. Pero bueno, gracias a Dios, en esto que era el día a día, aprendimos a hacer un montón de cosas, entre ellas las artesanías que hace Juana, que son este tipo de pulseras, macramé, y en la playa, por ejemplo, Juana se quedaba a vender en la combi, toda la gente, porque atrae mucho la combi, gracias a Dios, ¿no? Se atrae mucho. Y bueno, ella aprovechaba a vender y yo iba a la playa y vendía dulces, dulces. Hay un tipo, un bocadito allá en Brasil que se llama... Este tipo parecía un mantecol, y vendíamos mucho, mucho. Sí, vendíamos mucho, vendíamos calcomanías adhesivo del viaje, y te digo la verdad que la gente se reprende, porque eso siempre, estoy reagradecido, porque no compran un producto, sino te compran el sueño. Ellos quieren ser parte de tu sueño de viajar, ellos te escuchan, quieren saber a dónde estamos viajando, qué hacemos, cómo vivimos, cómo nos solventamos los gastos, porque esa es la gran duda de todo el mundo. Y terminan ayudándote. A nosotros nos pasó de, qué sé yo, vender calcomanías a gente, darnos, qué sé yo, 14.000 pesos eran así. ¿Son unos 200 reales? Sí, nos regalaban, sí, no, lo vendíamos, pero a un precio. Claro, la calcomanía salía... No, la calcomanía era a voluntad, un valor a voluntad, viste, y la gente abría los ojos cuando escuchaban que estábamos viajando y el estilo de vida que encarábamos, porque hay mucha gente que quiere hacer esto, pero por los miedos a veces no se animan, por dejar toda la vida que tiene uno acá, viste. Y bueno, y esta gente nos ayudó, nos ayudan de todos lados. La verdad que te compran pulseras, más que todo para que vos puedas cumplir tu sueño, quieren ser parte de tu sueño, exacto. Para seguir en esta una vez en Río, un chico de bici, viste, un ciclista vino y nos dice, chicos, yo vivo acá a la vuelta, traigan la ropa, vengan a lavar todo. Y lo hicimos, fuimos y lavamos toda la ropa, hermoso. No, por eso, es otra de las cosas que aprendimos y a veces uno queda muy repetitivo con el tema y los miedos, pero, por ejemplo, Río de Janeiro. Río de Janeiro, todo el mundo, no, que la ciudad es una de las más peligrosas del mundo y todo, y terminamos estando una semana allá, durmiendo en la calle, la gente hiper copada, buena onda, nos invitaban a su departamento a lavar ropa, a todo, y eso se valora, y ahí te vas dando cuenta que uno tiene que animarse, dejar los miedos de lado e ir para adelante, ¿no? Bueno, me quedo con eso, dejar los miedos de lado e ir para adelante. Para cerrar, recordar las redes y dónde pueden seguir esta aventura, y también van a ir poniendo ahí la hoja de ruta para justamente que estas personas que los vean en su ciudad, en su pueblo, se les acerquen y les den esa mano. Bueno, en redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram, en YouTube, el canal ahí estaba un poquito activado, es familiarodante.br, y, bueno, Facebook, por ahí lo utilizamos un poquito menos, pero es Instagram en sí lo que estamos utilizando más. Sí, bueno, pero todo el mundo ya puede empezar a seguirnos, el viaje va a ser de cuatro años, y las historias que hacemos, si bien publicamos más o menos, somos nosotros, ¿viste? Son divertidas, están buenas, y a nosotros nos gusta compartir, porque la verdad que todos los días nos levantamos dando el buen día, y, bueno, YouTube, empezamos con los videos, es muy trabajoso, pero, vos sabrás lo que es la edición, pero le vamos, no, 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 vamos a prometer que todos los domingos vamos a subir un video, pero, bueno, como estuvimos todo este tiempo con la familia, medio que dejamos de lado todo eso, y, bueno, ahora arrancamos redes sociales, así que no se olviden de seguirnos. Bueno, chicos, muchas gracias, y, de nuevo, lo mejor en esta aventura, ahí vamos a estar siguiendo a pleno, y deseándole lo mejor y toda la buena vibra. Dale, bueno, muchísimas gracias por la buena onda, vos fuiste una de las primeras que nos apoyó allá cuando estábamos saliendo, y te lo agradecemos ahí.